¿Qué pasa con Juan Salgado? Vamos a estar en instantes con Juan Salgado, presidente de Kutza. Empezó en el año 1977 como ordenanza administrativa, si hay alguna imprecisión en las fechas, que me las comente más adelante. En el año 1984 se animó y condujo su propio ómnibus. Hoy maneja la principal transportista urbana de Montevideo, es la empresa Kutza. Ahora ya está Juan Salgado con nosotros, haciendo una analogía perfectamente, podría ser presidente de la República, porque vea, Maduro empezó manejando el Metrodus y hoy es presidente de Venezuela. Buen día, Juan, ¿cómo le va? Sí, buen día, buen día. Los datos son correctos. La diferencia con Maduro es que no me comunico con los pájaros. Con los pascaritos, no tiene ese problema, digamos. No me comunico. Bueno, no sé si problema o virtud, digamos, ¿no? A veces se le pregunta siempre a Salgado, bueno, pero ¿cuáles son tus pretensiones personales desde el punto de vista político? Y allí lo empiezan a instalar como en algunas eventualidades, por ejemplo, aquello de posible candidato a la Intendencia de Montevideo o posible ministro, en fin, ¿lo considera, Juan? Yo creo que puede ser lógico que a veces a uno lo encasille por la actividad. Por la gestión. Evidentemente la actividad mía es Montevideo, es con algo que realmente le interesa y mucho a los montevideanos, pero por suerte yo puedo decir que estoy haciendo lo que me gusta, estoy totalmente feliz de poder estar hoy viendo en perspectiva hacia atrás todo lo que se ha logrado, lo que ha cambiado, de alguna manera creo la propia empresa que fue un esfuerzo no solo mío, de mucha gente, pero que alguien tiene que de alguna manera ponerse al frente. Así que sinceramente yo no estoy pensando en que pueda yo tener otro tipo de actividad en el futuro que no sea seguir al frente de este tipo de cosas. Bien, lo conocen como presidente de CUTSA, también usted integra desde hace bastante tiempo la directiva de la Española, participa también en la Cámara de Transporte, Carretero, tengo entendido, por lo tanto su actividad gremial, bueno, lo del deporte ni que hablar, estuvo en la Comisión Directiva de Peñarol, lo asocian con muchas actividades de gestión y a veces lo que se le cuestiona a algunos gobernantes es la capacidad de gestión, por eso ante una invitación por ejemplo algún día a que lo considerara, ¿lo estudiaría? No, yo creo que ese es uno de los temas que más me aleja de poder inclusive estudiarlo, porque justamente la actividad privada y cada uno con las características personales que tiene en mi caso, uno quiere decidir o por lo menos llegar a la conclusión de que hay que hacer algo hoy, comenzar a hacerlo si se puede hoy, no mañana, desarrollarlo y terminarlo. A veces uno ve que los tiempos, el respeto de los tiempos no es el que más se merecen, a veces el desfasaje en el tiempo entre decidir de hacer algo, luego anunciarlo, luego volver a anunciarlo y después comenzar la obra que es lo más difícil, comenzar la etapa de las decisiones. Los diagnósticos somos todos especialistas y hacemos diagnósticos y hacemos anuncios y decimos todo lo que se puede hacer. Ahora llega un momento que hay que empezar a separar el famoso tema del cajón de papas, que sencillo que es poner las papas chicas y las papas grandes, pero resulta que al final queda una que es mediana y no se sabe dónde se pone. Bueno, el momento justamente es el momento de las decisiones y ese es el momento que en muchas actividades, yo diría que a veces uno de afuera lo ve como que se trata de evitar. Porque, ¿qué pasa? El tomar decisiones lleva a asumir responsabilidades, a tomar posiciones y entonces después viene el tema del gana y pierde. Claro, pero también está, usted sabe, el sistema político que presta mucha atención a aquellas personas que tienen esa capacidad de gestión. Decíamos hoy, empieza en 1977 como ordenanza administrativa, llega a adquirir su ómnibus, lo maneja en 1984, asume la titularidad en Cutsa y eso se reitera por voto, o sea, no es que usted haya impuesto que lo sigan votando allí, es democracia pura. Lo del nuevo shopping, dicen, bueno, Juan, pero vos tenés una vocación de servicio, ¿por qué no nos das una mano con una candidatura? Sí, yo sin duda siento que tengo una vocación de servicio, pero tengo una vocación de servicio para trabajar en la parte comercial donde se puede desarrollar, yo diría, fácilmente. Es muy fácil, teniendo esta impronta que digo de tomar decisiones, es muy fácil estar en la actividad privada porque se pueden tomar las decisiones. En lo público no tanto, se puede revalar. En lo público no tanto y podría ser una frustración. Así que lo descarta. A mí me preocupa, más allá de la decisión que pueda tomar alguien que ya está, vamos a decir, en esta etapa de la vida como pudo estar yo, a mí me preocupa más que las nuevas generaciones se sientan, de alguna manera, bueno, identificadas en querer de repente hacer este tipo de actividad política, que lo vean como algo que es posible, bueno, participar de ese tipo de actividad porque vamos a hacer algo. Cosa que hoy, en algunos casos, no está sucediendo y eso no es bueno para el futuro. Bueno, salvando las distancias, pero por ejemplo, un presidente como Piñera, una persona que proviene de la actividad privada y que ha tenido un desarrollo luego en su actividad pública. Por eso a veces uno asocia la gestión y no le está yendo tan bien porque cae en popularidad casi que a diario. Usted a veces se da cuenta de esas cosas, que no es tan fácil estar en el otro lado del mostrador. No es fácil. ¿Ha sido crítico de la Intendencia de Montevideo en cuanto a algunas gestiones vinculadas específicamente al transporte? ¿Entiende que es falta de gestión o a veces de herramienta, demasiado burocracia? Yo trato de ser o de tener sentido común y he sido crítico como he remarcado cosas buenas que se hicieron en algún momento. Realmente he sido crítico y últimamente con algunos temas porque además afectan, no solo afectan al objetivo que nosotros tenemos como para brindarle mejor servicio que es el que viaja, eso es lo primero, afecta la posibilidad o la seguridad de quienes trabajan arriba del ómnibus. Hoy el corredor Garzón sigue siendo... Tengo que ser crítico y tengo que decirlo en los lugares primero que tengo posibilidad de decirlo porque una de las críticas fundamentales es que no tuvimos en su momento los ámbitos en donde poder expresarnos y dar nuestra opinión y trasladar si se quiere para ser bien gráfico la experiencia de quienes van a trabajar en el caso específico de lo que era el corredor Garzón. Estamos muy alejados de lo que podía generar alarma pública. Yo creo que fue un error por parte de las... Creo que un error que está asumido por parte de las autoridades. ¿Pero lo han llamado? ¿Se han reunido con ustedes? ¿Lo han consultado? Sí, después sí se han solucionado. Hoy si vemos algunas de las puntualizaciones que nosotros hacíamos cuando conocimos el corredor en el mes de diciembre y que después esperamos que se fueran solucionando, hoy vemos... Es más, hoy vemos que aquello que nosotros decíamos quizás ni siquiera llegaba a ser la cuarta parte del problema que después fue hasta el día de hoy. Lo dijo acá, lo recuerdo perfectamente cuando advirtió de la situación. Claro, entonces lo que a nosotros nos preocupa es que el servicio sea bueno. Si hay un esfuerzo de toda la sociedad de hacer una inversión importante en dinero, porque eso no se hizo gratis, tiene algún objetivo, que es dar mejor servicio. El dar mejor servicio en un corredor es que la persona que viaja tenga un viaje más corto entre origen y destino, sin duda. Claro, Juan, dígame, en aquel momento una valoración, del 1 al 10, el corredor Garzón para ustedes estaría que en un 3, 4, supongo. Sí, sí, como mucho. Como mucho. En aquel momento estaría... Sí, como mucho. Hoy estamos en... Y hoy podemos decir que estamos en un 7 para decir un número muy arbitrario, pero para decir un número. Pero mucho más cercano al óptimo, digamos. No, pero más cercano a que con lo que teníamos fuera un óptimo. Pero ojo, hoy quizás lo que más nos preocupa es lo que va a venir. O sea, hoy el corredor Garzón ya lo tenemos. Es una realidad que tenemos que hacer todos los esfuerzos, todas las partes, para que funcione de la mejor manera, de la forma más segura y más cómoda para la gente y segura para la gente que viaja y que por ahí circula. Pero hay cosas que no las vamos a poder cambiar. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, si tenemos que mejorar el espacio de una parada, porque hay mucha gente en esa parada que se mueve, lo que podemos hacer es ampliar el espacio a lo largo, que no es lo mejor. Lo mejor sería tener los espacios para hacerlo a lo ancho. En algunos lugares el corredor tiene que tener los espacios, para decirlo en la jerga de lo que es el transporte, las panzas, para que se puedan pasar un coche a otro, para que allí convivan no solo los coches de unos recorridos, sino también los de otros. ¿Está cronometrado el retraso de algunas unidades como consecuencia del corredor? Bueno, genera retrasos que hoy se minimizaron mucho porque se acortaron los horarios donde obligatoriamente los recorridos tienen que entrar a la terminal. Tenemos que coincidir. La terminal está bien, el espacio estaba ahí todo, pero no es el mejor lugar. Entrar y salir de una terminal lleva tiempo. Ojalá que lo que no se pueda solucionar, hay que tratar de solucionar todo y nos interesa a nosotros más que a las autoridades. Pero vamos a tomar la experiencia porque ahora estamos hablando de General Flores. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. Sobre esa lógica aparente del ensayo y error, supongamos que el corredor Garzón finalmente llegue a un 8 o 9, para hablar justamente de esos números arbitrarios. ¿Imagina otros corredores en Montevideo, el de General Flores, uno en Avenida Italia o en Agraciada? Yo imagino otros corredores en Montevideo, pero imagino que el BRT, que es el nombre original que se le ha dado en el mundo, que es Bus Rapid Transport, en primer lugar, cada ciudad tiene su idiosincrasia diferente. Y en Montevideo no es lo mismo las características que tiene que tener el corredor en Garzón que en General Flores, inclusive por lo geográfico, que en Avenida Italia. Son todas situaciones diferentes. Nosotros lo que aspiramos y lo que hoy creemos, porque creemos en la palabra de la Intendenta, y creemos que los errores existen y que hay intención de buscar las mejores soluciones. Nosotros lo que pedimos es que nos convoquen y que aprovechen a los técnicos que tenemos en las empresas de transporte. Y además que convoquen para que quienes circulan en esa zona le traten de arrimar todas las experiencias. Entonces, el conductor es el que sabe que si va a llegar a una parada donde la gente está contra el borde de la parada, va a tener riesgo con el espejo de quizás pegarle a una persona. Entonces, hay que crear una situación para que eso no suceda. Bueno, es como que yo le pida o que un constructor vaya a construir un garaje en mi casa y no me pregunte si tengo un fitito, una camioneta o un camión, digamos. Me tiene que decir por lo menos qué vehículo tenga. Nosotros creemos que en General Flores, por supuesto que estamos más que dispuestos, esperamos ser convocados, creemos que hay algunas soluciones que son bien sencillas, que se tiene que invertir poco para hacer soluciones buenas para los comerciantes de la zona, para los transportistas, para la gente que está ahí y seguras. No vemos que General Flores se tenga que comenzar las obras por General Flores doble vía, entre Beloni y Boulevard. Creemos que hay que ponerle especial atención a Beloni, que tiene problemas. Quienes trabajamos ahí, yo trabajé, por ejemplo, en el 169, y hoy siguen los mismos problemas que hace bastantes años atrás. Los camiones que vienen al mercado, la vía que es angosta, que todos nos retrasamos y que tiene problemas de seguridad. Y la cantidad de autos que ahora hay en circulación que complejiza a todos. Muchísimo más que antes. Bueno, presidente, vamos a ir al móvil satelital con Camila Pires, porque más allá del shopping, del nuevo centro shopping que va a estar allí en la zona de Boulevard, tenemos una reingeniería del tránsito también, que lo ha asumido la empresa Kutza. Allí estamos observando algunas imágenes. ¿Tenemos fecha tentativa ya de inauguración? Sí, estamos trabajando con el objetivo de agosto. Agosto. Bien. Camila Pires, adelante. Muy buenos días. Les damos el buenos días a Juan Salgado. Y así es, como decíamos, abrimos la ventanita para ver cómo avanzan las obras. Recordábamos con Claudio el camarógrafo que estuvimos aquí en 2011, cuando recién era algo incipiente, cuando estaba con la excavación. Y ahora retornamos para ver cómo ha avanzado significativamente la obra de aquí, del nuevo centro shopping sobre Luis Alberto de Rera y Boulevard Artigas. Y una obra que, como decían, compromete lo que es a nivel de la estructura, de lo que es este shopping que abarcará más de 60.000 metros cuadrados, que tiene una inversión de más de 50 millones de dólares. Y si se agrega, además, lo que son las dos torres que van a estar incorporando, van a ser parte de este complejo. Y que van a haber opciones para todos los gustos. Con más de 110 locales, ya están prácticamente la totalidad asignados. También que tiene que ver con los lugares de estacionamiento, con cine, con un espacio de propuesta gastronómica, con una apuesta también al entretenimiento infantil. Y que sin duda se va a estar convirtiendo en un punto central, en uno más aquí en Montevideo. Y que sin duda va a realzar lo que es toda esta zona. Pero además, pensando en la zona, y pensando sobre todo en la circulación, una zona muy transitada, es que la Intendencia también ha dispuesto de algún modo lo que es el ensanche de Luis Alberto Herrera en este tramo, para mitigar el impacto del shopping, pero para facilitar sobre todo la circulación y el acceso a este centro, que como ven, avanza de muy buena forma. Se está esperando, o se espera, además, según se ha informado, unas 900.000 visitas mensuales. Y más de 1.000 lugares, como decíamos, de estacionamiento, completando con estas torres que van a tener 22 pesos. Así que vayas y se va a transformar esta zona. Hay que sumarle, además, lo que es la construcción, o de algún modo la reforma del hospital del ex edificio Libertad. Así que varios cambios se auguran para este lugar. Y nosotros queríamos compartir, entonces, sí, de primera mano, lo que es este avance. Y la cuidado también en la circulación, porque como podían ver en las imágenes, está restringido, de algún modo, lo que es el pasaje o el cruce aquí a Luis Alberto Herrera. Así que también, tanto a peatones como a quienes circulan habitualmente para dirigirse a la zona de trabajo. Veíamos muchas camionetas escolares y muchas personas que llevan justamente a los hijos a la escuela a tener, entonces, la circulación. Porque, además, está la escuela también a muy pocos metros próximo aquí, la escuela pública de esta zona. Así que, bueno, compartíamos estas imágenes y continúan ustedes en la entrevista con este marco de obra, de construcción y de un Montevideo que se renueva y que sigue adelante. Muchas gracias, Camila. Completo el informe desde allí con estos detalles. Muchísimas gracias a nuestros compañeros en el móvil. El sueño, seguramente, de tanta gente, quebrar la centralidad. Cuando la ciudad se recostaba contra el balcón al mar, ahora se está generando otro eje, porque al shopping se le suma en el futuro algo de lo que queríamos hablar con usted, el Antel Arena, que usted ha respaldado explícitamente. Sí, por supuesto, porque hay que ser coherente. Yo creo que el primer paso que se dio en cuanto a romper esa centralidad fue la decisión de comenzar las obras del shopping en ese lugar. Ese es el punto exacto geográfico, el punto centro geográfico de Montevideo. Montevideo ahí tiene y tenía una característica muy especial, lo que lo conocemos de toda la vida, ese lugar. Montevideo hacia Tres Cruces, vamos a decir, hacia el centro, es un Montevideo. Montevideo hacia General Flores hacia afuera, la plaza Alcerrito de la Victoria, o José Pedro Varela hacia afuera, Centenario hacia afuera, era otro Montevideo. Año a año venía decayendo. El hecho de empezar este tipo de construcciones y este tipo de proyectos, sin duda lo revitalizó. Basta dar una vuelta por todo ese barrio, por José Pedro Varela y por las zonas, para ver la cantidad de casas que se están reformando, que están arreglando, que los frentes... O sea, está todo cambiando, ¿por qué? Y bueno, porque se valorizó. Yo tengo que ser coherente, ver que si es importante un emprendimiento de estos en una zona de Montevideo como es esa, por supuesto que es importante que Cucha a los 300 metros, en José Pedro Varela y propios, haya hecho de la ex planta de OCE, que era un basurero prácticamente, con temas de seguridad bastante complicados para la zona y para los vecinos del lugar. Hoy un lugar donde hay circulación las 24 horas del día, donde hay iluminación, donde la gente tiene seguridad, donde cambió esa zona, también cambió. Más adelante, seguimos por José Pedro Varela, cruzamos Cerrato y enfrente a todas esas viviendas que hay desde hace muchos años, había una curtiembre abandonada. Bueno, hoy es la planta principal donde tiene iluminación, donde tiene circulación las 24 horas, donde tenemos toda una parte de oficinas y del centro de cómputos, todo en ese lugar. Así que el polo logístico de Cucha está más o menos en esa zona. ¿Hay que hacer todo un rediseño entonces de la circulación posteriormente? Hay que hacer un rediseño y, por ejemplo, nosotros volvemos a decir, el revitalizar el cilindro, el crear el Antel Arenas. Estamos absolutamente de acuerdo, nos parece que es una medida muy inteligente. ¿Este debate, por ejemplo, sobre las competencias? Es un debate que yo no sé si a usted y a mí nos iban a cobrar 10 centésimos menos, si Antel no hacía esa inversión ahí, íbamos a ver que nos cobraban algún centésimo menos, alguna llamada por teléfono. Seguramente los vecinos y todos nosotros en algún momento disfrutemos mucho más de ese emprendimiento porque las obras en definitiva y aunque pudieran tener algún tema jurídico o no, que eso yo no lo analizo, pero las obras quedan, que eso es lo más importante de todo. Estamos desacostumbrados a que se hagan obras importantes, que sepamos que quedan para muchos años. Ahora, yo desde el punto de vista transportista... Usted tiene un sueño, sí, a ver, porque yo estoy viendo la bahía, ¿no? Estoy viendo la bahía, ahí una imagen preciosa, está el puerto y allá, a lo lejos, ese emblema que es el cerro. Usted dice que hay algo que un día alguien tiene que hacer y es el puente entre ese punto y el cerro. Exactamente. Eso va a ser parámetro. Alguien que pase, que tenga la oportunidad de pasar por el gobierno, capaz que dice, bueno, pero además quiero tratar de dejar una obra. Bueno, en algún momento el país podrá tener como prioridad dejar esa obra donde en definitiva también una y también ayuda a emparejar hacia arriba, porque esas son las obras que ayudan a emparejar hacia arriba. Yo, como transportista, digo, bueno, muy bien, tenemos la experiencia de que los partidos de básquetbol que se hacían en el cilindro, uno de los problemas que tenía era la locomoción, porque esa zona, por lo que decimos que ha ido cayendo, es una zona que no ha mejorado su locomoción y su unión con distintos barrios de Montevideo. Está la misma que estaba cuando yo era, iba a decir cuando éramos chicos, cuando yo era chico, el 330, el 71, el 192, que son los que pasan por ahí. Bueno, es hora de que ahora, ante esta nueva realidad que va a estar en el centro comercial, que va a necesitar que se una distintos barrios de Montevideo. No Positos ni Carrasco, que ya tiene unión, si quiere. Sí Cerrito de la Vitoria, Peñarol, Sayago, Colón, Hipódromo. ¿Usted entiende que todavía no está previsto eso? ¿No hay una previsión desde la Intendencia en materia de transporte para esa zona? No, yo me alegré cuando vi el anuncio del Antel Arenas, me alegré y le plantee a la Presidenta de Antel, a Carolina Cose, le plantee que junto con la facilidad que nos puede dar la tecnología de Antel, más la experiencia que nosotros podemos tener, de hacer un proyecto de unión de barrios para esa zona donde hay dos elementos fundamentales. Uno, modificar algunos de los recorridos ya existentes, siempre hablando de los recursos que tenemos, porque con recursos nuevos cualquiera hace. y en algunos casos hacer algunas uniones de barrios con algunos coches circulares, tipo coches inclusive más chicos y con diferencia de tarifa, o sea, para que sea más barata la tarifa. Y entonces, ahí dejar de tener los problemas que tuvimos antes, que era la experiencia, que la gente pueda venir, porque después que esté la obra funcionando, precisamos el acceso a ese lugar. Para eso, nos parece que si nos ponemos de acuerdo y creamos un proyecto, llevárselo en definitiva a quién? A la otra parte de la sociedad del Antel Arenas. Llevárselo a la Intendente de Montevideo y decirle, bueno, precisamos que nos autoricen esto, porque va a ser bueno para que la gente pueda ceder a ese lugar. Bien, le quiero agradecer estos minutos, estaba leyendo el otro día una encuesta, el Uruguay no crece sin buenos emprendedores, esa es una afirmación que la comparte el 70% de la población, por eso le decía, muchas veces sí, no se ve seducido por aquella cosa del asunto público. Un tema de coyuntura, en todo caso lo podemos desarrollar más adelante, Juan, trasciende el interés del gobierno, una iniciativa, de que pueda ser penado penalmente el empresario ante la responsabilidad de un accidente de su trabajador en horas de trabajo. ¿Cómo considera esa iniciativa? Bueno, nosotros en definitiva, en lo que refiere al tema seguridad, nosotros estamos trabajando constantemente para tratar de darle a nuestros trabajadores en lo que corresponde a nuestra actividad la mayor seguridad. Me parece que sí, que corresponde, de que cada empresario dentro de sus costos tiene que tener la posibilidad clara de asumir y de gastar en todo lo que corresponda a la seguridad de quienes trabajan allí. Si los costos no dan, es un problema no de bajar la seguridad, sino de ver en dónde está el tema de la gestión. Ahora, una cosa es eso, otra, ir preso, por ejemplo, por una muerte en el trabajo, que el empresario vaya preso por eso, que es más o menos por donde va el proyecto. O sea, yo creo que ese es el, vamos a decir, lo máximo, ir a preso si le dice a sus trabajadores o por distintas necesidades, los trabajadores tienen que trabajar en condiciones absolutamente fuera de las cuestiones mínimas de seguridad. O sea, es como todo, hay cosas que, hay situaciones en la economía, las evasiones y todo lo demás que los empresarios deberíamos todos sentirnos orgullosos de cumplir con todas las normas. Y nada menos que las normas de seguridad donde está en juego la vida de personas que son, de alguna manera, de nosotros. Claro, de la familia. Bueno, muchas gracias. Del precio del boleto, nada, ¿no? Del precio del boleto, nada, por ahora, está todo muy estabilizado, el mercado está estabilizado, vamos a decir, estabilizado con mucho esfuerzo. No es el aumento o la estabilidad que teníamos en los últimos años, que era una estabilidad propia de una inercia. Ahora está estabilizado con mucho esfuerzo, ¿verdad? De todas maneras, en el último tiempo, a los estudiantes, este es un tema que no debe pasar por alto, a los estudiantes se les dio un esfuerzo, se tomó una medida por parte de las autoridades de darle el boleto gratuito. Bueno, yo estoy terminando de averiguar los datos, pero creo que en el 2012, que se desarrolló eso, bajó el ausentismo en el liceo, o sea, en los liceos, en Montevideo, y una de las causas fundamentales es que los estudiantes tenían el acceso gratuito a poder viajar en el transporte. Bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. El señor presidente de Cuchas, Juan Salgado, no lo hemos preguntado por el estadio Peñalol, porque bueno, parece que va para largo. Hay tiempo. Hay tiempo. Pero va a salir eso, sí. Ojalá. Bueno, ojalá es una cosa, pero ¿saldrá? No sé. Pausa y seguimos adelante.